Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Jeddah, o sea la sede oficial del Gran Premio Arabia Saudí de Fórmula 1 introduce cambios para aumentar la seguridad y bueno, como sabemos la pista urbana del país islámico va a volver a sufrir modificaciones en pro de una seguridad que necesita aumentar luego de las versiones del Gran Premio en los años 2021 y también la de este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el trazado urbano de Jeddah es uno de los cúlmenes de la nueva filosofía de la Fórmula 1 a mano de Liberty Media, así la pista que es la sede oficial del Gran Premio de Arabia Saudí desde la temporada 2021 reúne todos los elementos que transforman un evento en atractivo para la actual directiva a la Fórmula 1 o sea, un trazado urbano y bueno, de altísima velocidad apunta al nivel de Spa-Francorchamps con muros adosados a curvas enlazadas de pie a fondo en un país de Medio Oriente y nocturna con esto, no es de engañar que al igual que sucedió en aquel día y sigue sucediendo en el circuito urbano de Baku precisamente la sede oficial del Gran Premio Azerbaiyán se cuestione la seguridad en un circuito que cohesiona dos filosofías a priori contradictorias y cuya mezcla es altamente peligrosa al concebirse un circuito para la Fórmula 1 con larga recta o periodo de máxima aceleración una pista enjaulada donde los muros se encuentran a escasos metros o centímetros de la próxima curva aumentando la fuerza en caso de impacto y reduciendo la visibilidad entre una curva y otra y por consiguiente, donde sufrir un accidente puede tener unas consecuencias especialmente letales al igual que sucediese luego de la temporada 2021 de cara a la segunda versión, o sea 2022 la organización del circuito ya provisto de ciertas modificaciones a un circuito urbano que volverá a recibir a la categoría reina mundial del automovilismo entre los días 17 y 19 de marzo del año siguiente los cambios quizá más significativos se realizaron en la sección de las curvas número 22 y 23 combinando una colocación más separada a las vallas para conceder más visibilidad con un piano biselado en otros puntos se optó por medidas similares como las curvas número 14 y 20 donde se intentará aumentar el campo de visión del piloto de un giro a otro reduciendo la zona dentro de la pista y por consiguiente la velocidad de paso por aquellos puntos estimando unos 50 km por hora menos y bueno así mismo también se incluyó pequeñas variaciones como reajustes en los muros de las curvas número 4, 8, 10, 14, 20, 23 y con la implementación de nuevos pianos en las vueltas número 4, 8, 10, 11, 17, 23 con esto desde la organización del evento expresaron su satisfacción por los cambios fruto de una adaptación y adecuación constante de un circuito todavía en desarrollo luego de dos eventos y bueno, la evolución del circuito de Jeddah Cornish continúa a buen ritmo y estamos encantados de añadir estos nuevos ajustes a nuestra magnífica pista como resultado de las consultas positivas con la FIA, la F1 y los pilotos entonces se congratula Martin Wittaker quien es el director de la Saudi Motorsport Company bueno, es vital para cualquier circuito escuchar y aprender de quienes compiten en él y utilizar sus comentarios para crecer y mejorar en todo momento entonces con eso prosigue el mismísimo Wittaker quien está interesado por la seguridad pero sin sacrificar mucho el ADN de este circuito callejero y bueno, y con esto termina Martin Wittaker a propósito de estas nuevas adaptaciones y bueno, confiamos en que estos cambios permitan carreras aún más rápidas que me da más emocionante y sobre todo, segura, estamos deseados de ver a los mejores pilotos del mundo luchar aquí bajo las luces de nuevo en 2023 y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao